Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte de LEMDU, Luce Movimiento de Unidad, y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana vamos a ocupar el oráculo de Terapia con Ángeles de Dorin Virtu. Nuestra primera carta es Poder de Manifestación. Lo que nos dice es utiliza tus regalos espirituales y habilidades naturales para traer los resultados deseados. Siempre nos han dicho los ángeles o los maestros ascendidos que siempre pongamos buenas expectativas en las cosas y no al revés como estamos acostumbrados, porque somos creadores de nuestro mundo. Muchas veces nosotros nos echamos como que, ay no, es que me va a ir mal, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, y no es tanto que nos vaya a pasar si nosotros mismos nos los atraemos. Entonces lo que nos piden siempre es que pongamos siempre algo positivo en las cosas, ya que nosotros vamos siempre al revés. Es que me va a pasar, voy a tener accidentes y salgo aquí. Es confiar en los ángeles que ellos siempre nos están cuidando y siempre manifestar cosas buenas en nuestra vida. Siempre lo que nos pide es que tengamos expectativas pero positivas, deseos positivos más bien. Y bueno, nuestra segunda carta es Cristales. La energía de los cristales te apoya y ayuda con la situación actual. Siempre los cristales potencializan. En este caso puedes ir a un lugar donde te vendan cristales y comprar, por decir, el cuarzo rosa, que te ayuda a abrir el corazón. Y bueno, algún cristal que te llame la atención dependiendo del color es el chakra. Empezamos con el rojo, nos vamos con el naranja, nos vamos con el amarillo, después sigue el verde o rosa, dependiendo de como ustedes lo estén viendo. Después sigue el de la garganta que es el naranja, digo el, perdón, el azul y así nos vamos. Entonces, véanlos por decir en algún, en los de cristales, ahí siempre te dicen para qué sirve cada uno. Pero antes de verlos, más bien tomen el que más le llame la atención porque el que más le llame la atención es el que ustedes necesitan en ese momento. Entonces no lo piensen, simplemente sientan qué es lo que necesitan, porque si lo piensan, pues no es de una forma natural. Entonces siéntalo y van a ver cómo es más padre eso, sentirlo. Y nuestra tercera carta es cuarto chakra, que en este caso es la del corazón. Si la respuesta que buscas está en tu corazón, permítete estar abierto para dar y recibir amor. Aquí siempre nos dicen que las personas sensibles lo que han hecho es cerrarse, cerrar el corazón para no sentir tanto, porque muchas veces se siente como el dolor de la persona, el dolor del mundo, porque pues vamos por el mundo quejándonos, vamos por el mundo sintiendo que nos están dañando, que nos están haciendo daño. Lo que nosotros siempre los invitamos en Lemdu es solo a manifestar el amor. Es decir, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios, porque solamente el amor es real. Cuando manifiestas que solamente el amor es real, es ahí cuando entra tu paz. Si tú estás pensando que hay alguien que te ataca, existe otra persona aparte de ti, más bien tenemos que aprender a ver a la otra persona como un espejo. Lo que a mí me molesta de esa persona es lo que yo tengo que trabajar en mí. Entonces los invito a trabajar cada uno dentro de su espejo, qué me está reflejando el otro y qué es lo que tengo que trabajar yo. Y bueno, los invito como cada semana a nuestra transmisión de todos los sábados, que es a las 8 de la noche, ahora Ciudad de México, la cual se transmite en vivo, en donde estamos, está Mayurichi haciendo, bueno, contestando sus preguntas. Está Lucía con sus secretos, estoy yo con las cartas de ángeles y nos pueden hacer cualquier pregunta de acuerdo a lo que, bueno, puede ser a su cuerpo biológico, a su ángel de la guarda, alguna persona fallecida, a alguna persona que pues haya desaparecido de su vida, también se puede, porque lo único con lo que hace May es conectarse con el alma. Pueden checar por qué se enojó, por qué está sensible, entonces podemos checar todo ese tipo de cosas. Y bueno, los invito también a nuestra página de Facebook y de Instagram, de dreams.soloelamorreal. Es real donde tenemos este tipo de collares, donde tenemos pulseritas. Ahorita ya estamos haciendo pulseritas de cuarzo. Exactamente este de cuarzo rosa, con corazoncitos dorados, que es para la abundancia y que llegue la abundancia desde el amor. Y bueno, pues próximamente vamos a tener cosas nuevas en nuestra página, entonces los invitamos a que nos visite y pues esperemos que nos vean por ahí. Nos vemos, cuídense, bye.